¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, corsitis bonitas? Bueno, pues ayer nos llegó una cosita que nos habíais pedido mucho Porque queríais que hiciésemos un reto Jonathan y yo desde hacía tiempo Y bueno, pues hemos decidido hacer este reto tan chulo y tan original Que nunca nadie antes había hecho en Youtube Que es el de las grajeas de Harry Potter, el de las grajeas asquerosas Jonathan se está lavando la boca ¡Ay, madre mía! ¡Qué asco de reto, por favor! ¿Cómo os gusta vernos sufrir? ¿Cómo os gusta reiros a base de vernos a nosotros? ¡Madre mía! Y bueno, lo tenéis que ver de verdad Porque encima este vídeo lo va a editar Jonathan Creo que a partir de ahora los retos los va a editar Jonathan Es tiempo de tirar el cepillo de dientes Dice Jonathan que se va a cepillar los dientes Una cuantas veces y luego lo va a tirar ¿Y luego lo tiro? ¿Mi cepillo con uno nuevo? ¡Ay, te repuesto ahí! Claro, no, 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 no Así que... ¡Era el flipo! Así que madre mía, de verdad ¡Qué desfase! ¡Qué risa, tío! ¡De verdad! ¡Qué malo estaba, tío! ¡Qué malo, eh! Es que... Pero no vamos a contar mucho Que si no... Pierde emoción Pues eso Y... Y ahora tengo que hacer la portada del blog de hoy Que todavía no lo he hecho Y tengo que... Que recoger Tengo que recoger el polvo del salón ¡Uy! Que tengo que recoger el polvo del salón Y todas esas cosas Hoy parece que hace bastante aire Y bastante fresquito en la calle Mirad cómo se mueven las hojitas Y el cielo está bastante... ¡Ugh! Está bastante... Está bastante... ¡Ugh! Está bastante... ¡Ugh! Y... Y... Y eso Y ahora tengo trabajo por la tarde ¡Hola! Así que hoy tenemos que comer pronto Hoy comeremos... Pues nada Dentro de... Ya prácticamente Así que... Me voy a poner manos a la hora A recoger Porque si no se nos echa el tiempo encima Y la portada Que si no se me echa el tiempo Ahora también tengo que hacer la portada Antes de que Jonathan se baña Como yo estoy sin móvil Desde el día de... Un día antes de mi boda Que me lo robaron Pues no me he vuelto a comprar un móvil Y nada Estoy con el de Jonathan Y Martín Y Martín Está jugando ¡Hola mi amor! Que le hemos quitado los juguetes Se los hemos echado para allá Porque nos hemos sentado a grabar aquí Que se veía bastante bien No nos hacía sombra ¡Uy! Cosita bonita Mi bebé ¿Qué tal, Kari? Bueno, ahora ya... Bien No me vas a ver ahora, mira Ah, no, sí, Gloria Estás muy loco, cariño No quiero que te vayas al trabajo Esa sí que está No quiero que te vayas al trabajo Y quédate conmigo Quédate conmigo Y bueno Pues como veis Hoy me encuentro mejor De salud Y de ánimo Y de todo Así que... ¡Claro, la casa está mala! ¡Qué malo eres! Sabías que estaba mal Por cierto No me has preguntado hoy Si estaba bien Ya no me quieres No te quiero que no No, 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 no tires Es que mira lo que me ha hecho Martina Era destrozado ¿Pero para qué quieres esto? Para guardarlo de recuerdo Lo quería Pero si todo lo ha chupado La cría Es que es muy mala la Marti Chau, vela Marti, mala Qué mala ruto Yo no sé si tengo hambre Uy, uy, ole, ole, ole Me la coloco en la esposa Martina Cuando me siento bien La salterna no se pega Me sale la tortilla redondita Perfecta El frío es una cosa Por asarte más Si la casa está muy sucia Nos vamos a morir Me siento bien Comísticame y afíame De verdad De tu voz de dormir Con cuatro palabras De alguna poesía Un chupetillas Que nos acabamos de levantar los y está la monstruo y yo Y nada Pues eso Nos hemos echado una buena siesta Tanto Martina como yo Hemos estado durmiendo ¿Verdad, hija? Por lo menos una horita, eh Las asentas de maravilla ¿Verdad, hija? Ay Lo necesitaba, eh, chicas Os juro que lo necesitaba Así que nada Ahora vamos a merendar Y supongo que bajaremos a la calle Porque mirad, chicas Qué tiempo más raro ¿Veis que está el suelo súper mojado? Porque acaba de caer O sea O sea, llovía muchísimo, muchísimo Hace nada Cuando nos hemos dormido la siesta Llovía Y no paraba de llover Pero por el cielo Gris Y ahora Mira qué solazo Se ha calmado bastante Así que Pues eso Bajaremos Hemos dado una vueltecita Martina y yo No creo que podamos ir al parque Porque estará los columpios Y todo mojado Y el césped estará mojado Pero por lo menos Dar una vuelta así Aquí sí ¿Ya estás con el bando? Que te pillas Que te pillas Uy Mi mamá Cosita bonita Qué caras Y si es que te voy a comer Te voy a comer Porque no te aguanto Lo bonito y lo sabrá que eres Te voy a comer Sufletillas Si tenéis pensado Portear este invierno Que empieza a hacer fresquito Y tal Os recomiendo Que os compréis Este tipo de Cubridor De polar O como le llaméis Es que no sé muy bien Como se llama Pero es un cubridor Para la Ergo Baby O para las mochilas de porteo Supongo que valdrá para cualquiera Y la verdad es que está genial Vale tanto para la mamá Que veis que tiene aquí el cuello Lo que pasa es que yo no me lo he puesto Que tiene aquí el cuello Pero yo no me lo he puesto Y el gorrito Por si llueve Y para la peque También Tiene un gorrito Y Para el cuello Y no sé Está muy bien Te viene con bolsillitos Y vais a ir súper calentitos Con vuestro bebé Y no os va a impedir Que Aparte de que Así no vais a tener excusa Para no salir en invierno Y no os va a impedir nada El que Os podéis Poner la Ergo Baby En invierno Y ir calentitos Con vuestro bebé Así que Con este y un bizcocho Nos vamos a la calle Así que Si os gusta Pues ya sabéis Esto me lo compró Mis abuelos Las navidades pasadas En una tienda de puricultura Que está en mi pueblo Pero también me han dicho Que se compran En el corte inglés Y en este tipo De establecimientos Así que supongo Que por internet También habrá tiendas Así que Lo podéis ir mirando A ver si puedo grabar bien Porque hace un aire Y está lloviendo Muchísimo Así que Seguramente Me veáis entre borroso Entre que se mueva Y entre todo Martina va dormidita En la mochila Y chicas Y cuchusletillas De repente Empezó a caer una Que lo estoy flipando Pero bueno Mi abuela He ido con mi abuela Porque He ido a visitarlos Porque como tenía Que ir a la farmacia Que está al lado De casa de mis abuelos Que es a donde siempre Suelo ir Pues ha empezado a llover Así que Me he metido ahí A tomar un cafecito Y aprovechando Y mis abuelos Enganados Porque así nos veían También Y Y ya he bajado A la farmacia A comprar lo que necesitaba Para Martina Que necesitaba Los cereales Y Y la leche Y nada pues Ya he aprovechado Para Para comprar Lo que necesitaba Para Martina Y también he ido A la compra A comprar algo Para cenar Y de repente He llovido una Y menos mal Que Que me ha pillado Al lado de casa De mis abuelos Y mi abuela Me ha podido dejar Un paraguas Porque Martina no Porque lleva el chuvajero Pero si no yo Me hubiese mojado Martina va bien Tapadita Vamos Va frita 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 Mira como llueve Cuchufletillas Lleve muchísimo Bienvenido Otoño Bienvenido Ya Tenemos al otoño Aquí En Madrid Por lo menos Ha llegado ya El aire El frío Y todo Ya se caen Hasta las hojas Mira Voy super cargada De bolsas Voy con largo Baby Voy con la cámara Y voy con Con el paraguas Y no puedo más No puedo más Cuchufletillas Necesito llegar a casa Madre mía Esto sí que es ejercicio Esto sí que es ejercicio Lo puedo asegurar Que He perdido un kilo Por lo menos Martina se ha acabado De despertar Y mira Entrando a la organización Que nos hemos encontrado Un pequeño caracol Corre Corre Que llueve Corre Corre Que llueve Martina Corre 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 Ya hemos llegado Corre 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 Ya se de una niña Que va a ir al baño Ahora mismo Y no se la ve Oye Oye Se te caen los pantalones Se te ve el dodo Que se te caen los pantalones Corre Corre Oye Que ir al baño Que no veas como llueve Vamos al baño Al baño Un bañito calentito Para la nena Que pelos Cuchufletillas Que pelos Al principio Ha empezado a llover Ha empezado a llover Pero así como Como se llama Se llama aquí en mi pueblo No se si en los demás sitios También El tipo El típico Calabobos este Que parece que no está lloviendo Que no cae na Que son chipininas de na Y de repente Te encuentras toda mojada Pues así me he encontrado yo Que parecía que no llovía Pero estaba empapada Y luego de repente Ha empezado a llover Que vamos que me he quedado Ya lo habéis visto antes Que si que estaba lloviendo Ha empezado a llover mucho Pero de repente Ha salido el sol Y hacía un calor Bueno Un calor Hacía calor Aunque seguía haciendo aire Y tal Pero no hacía frío Como pachaquetanina Pero se ha levantado ahora Un aire Y una lluvia Que le he flipado Así que voy a bañar a esta niña Y A darle a cenar Y nada Y yo a hacer la cena Y todas las cositas Que tengo que hacer Me voy a poner al lío Me voy a poner al lío Con chufletillas Que luego se me ha juntado Y no me da tiempo Mamá Chufletillas Mientras que Martina Se va a dar un baño Yo voy a hacer la colada Como tengo aquí Aquí justo detrás La lavadora Porque yo la lavadora La tengo en el baño Pues así la puedo estar vigilando Mientras que Y hago la colada Así que así aprovecho Que no habíamos encendido la bañerita ¿Qué quiere la señora Que le haga oír la cabeza? A ver Un masajito Le hacemos unas mechas A ver ¿Cómo? Un corte Echamos el pelo así Para atrás Pero no te comas los botones Hija Menos mal que luego limpio bien Las cosas ¿No? Todas las cosas Que te llevas a lo largo del día La boca Que masajito Le haces una mala cabecita Que te como Que se me cae la nava Cuando me dices mama Lo mas bonito Que escuches la vida Lo mas bonito Que escuches la vida Junto a tu ¡Gracias! Do it Let's do it Well the day before yesterday Started out like any other I took a stroll in the park That's when I had it It took a while before I figure it out What it was Now I can't stop thinking about those eyes And the feeling they brought The day after that I was rolling around in my bed Seeking warmth and comfort Between the sheets and the pillow beneath my head And just like that I took a look on my nightstand To see what time it was A flat 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 Antes le digo Cuando Ahora Le digo Antes Bueno ahora Cuando se ha hecho ¿Qué le digo? Te has hecho caca Y dice Papa Debe de sonar parecido ¿Ah? ¿Tú vas a dormir ya no? Si a tu papa Es que siempre te quita las cacas Mentira Ahora ¿Quién se ha quitado la caca? A dormir Que te has pavir a papa Yo creo Bueno cuchufletillas mías Pues me acabo de dar una ducha Y se está subiendo el vlog para mañana Este es un vídeo que estamos editando Bueno está editando Jonathan para el domingo Y nada Estoy subiendo ya el vlog para mañana Para que lo tengáis mañana A las 2 de la tarde Como cada día Mirad que hora es Son las 3 y cuarto Como habéis visto son las 3 y cuarto de la mañana Pero como veis está la casita ya limpia He dejado limpia Me he pegado un baño Y He editado el vídeo y lo he subido Esto es lo que suele ser mi rutina nocturna Por así decirlo Siempre Suelo recoger por la noche Porque luego por la mañana Me dedico A estar con Bancina A atenderla A jugar con ella Porque si no No me deja No me deja recoger Así que No puede ser Y Y pues eso Y Como Jonathan se queda con ella por la noche Y duerme con ella Pues yo también me dedico A editar Y a subir los vídeos Y nada Estaba contestando ahora todos vuestros mensajes Que siempre Me ponen unos mensajes tan bonitos Y Y con tanto cariño Que No puedo evitar contestarlos Y que es verdad Que ayer no pude contestar ninguno Pero Como estaba malita y eso Pues Yo sé que me perdonáis Pero es que de verdad ayer no podía Y ahora estaba contestando Eh Eh Los comentarios De Que me habéis puesto en el blog de hoy Yo normalmente Siempre Intento contestar a todo el mundo Hay veces pues que No puedo Porque Las circunstancias Pues no me da tiempo Y no puedo contestar Pero normalmente Intento contestar a vosotros Porque yo sé Porque yo sé que vosotras A mí pues Me lo hacéis con mucho cariño Me comentáis con mucho cariño Y me dedicáis un poco de vuestro tiempo Y eso yo lo valoro mucho Y siempre intento contestaros A todas vuestras preguntas Dudas Pero es que ayer Como estaba tan mala Es que no No Me era imposible Por cierto Quería comentaros Desde hace unos días Esto Si alguna de vosotras Veis que no os contesto A vuestras preguntas O que nunca Os escribo nada Es porque Tenéis los comentarios Privatizados O algo así Me parece que es Y no puedo contestaros Entonces Tenéis que ir A vuestros ajustes De vuestra cuenta de Youtube Y ponerlo Público Por así decirlo O que os pueda contestar Porque es que si no No hay manera De que os conteste Esa es la razón De por qué no contesto A algunas personas Y es por ese motivo No es porque no quiera A mí me encanta Contestaros Y conoceros un poco más A vosotras Me pone muy contenta Cuando veo comentarios De mis cuchufletillas Así que eso Después de haber contestado A todo el mundo Y dejar el vídeo Ya subido para mañana Me voy a ir a la cama ya Porque no puedo más Estoy reventadísima Y eso Así que nada Y muchísimas gracias Por estar un día más Con nosotras Que espero que os haya gustado El vlog de hoy Nos vemos Ya Ya nos vemos el lunes Pues el lunes Nos vemos en otro vlog diario Como ya sabéis A las 2 de la tarde De lunes a viernes Tenéis vlog diarios Os super amo Con cuchufletillas mías Un besito Muy 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 grande No Mmm Música